Adrián Marcelo Sáenz es un joven regiomontano que cumple su sueño de bailar danza clásica en Bulgaria. El pasado 16 de octubre cerró temporada el nuevo ballet contemporáneo con la premier El Sueño de Pilato con coreografía montada por Vasily Medmedev. En esta ocasión Adrián debutó con el personaje antagónico Volant. Esta ha sido hasta el momento la oportunidad más grande que mi carrera porque es un papel principal dentro de la pieza, dentro del ballet. Se me están dando nuevos papeles para aprender, para realizar, haciendo solista de mazurka en Lago de los Cisnes y bueno pues ahí trabajando e intentando mejorar todos los días. La cosecha de éxitos continúa para el joven regiomontano ya que en la tradicional presentación de El Cascanueces interpretará al tío de Clara, Drosselmeyer. Todo artista o bailarín tiene como algunas metas y en mi caso Drosselmeyer es uno de los papeles que siempre he querido interpretar. Entonces el poder darle vida nuevamente a Drosselmeyer en Cascanueces es muy interesante. Adrián Marcelo está consciente que no es el único joven regiomontano triunfando fuera de su país pues asegura, los mexicanos tenemos todas las posibilidades, solamente está el querer y no limitarnos para conseguirlas. Si se puede, o sea, diría, no nos podemos poner límites. Yo creo que muchas veces los mexicanos estamos acostumbrados a ponernos límites y no excusas, no, límites. Pero cuando nos proponemos y cuando decimos es que o se hace o se hace, es que lo logramos. Con tan solo seis años de edad experimentó en la danza folclórica e incluso formó parte de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Sin embargo, no terminó su etapa. Y en la adolescencia descubrió su pasión por el ballet. Se mantuvo hasta audicionar en la Escuela Nacional de Ballet de Cuba. Yo me he puesto algunas metas a corto o largo plazo y obviamente dentro de eso están los roles, los papeles, los ballets que quisiera interpretar, que quisiera ser parte. Desde los 19 años, Adrián Marcelo salió de su casa con el firme objetivo de dedicarse a la danza. Creció en la colonia Valle de Vasconcelos, en el municipio de San Pedro Garza García, al lado de sus papás, Leticia y Marco Antonio, y de sus hermanos, María y Marco Antonio. Con edición de Ebe Rodríguez, Fernanda López Vanegas, ABC Noticias. ¡Gracias!